Miguel Ángel Vadiola, presidente de los demás convenciones de la Corte. Una responsabilidad muy grande que va a llevar a cabo. ¿Cómo va a trabajar? ¿Qué hay que hacer? Indiscutiblemente. Esta responsabilidad en la que no puedo solo, por eso el hecho de invitar aquí públicamente a Don José, a Tijuana Innovadora, a formar parte de este comité. Es increíble el hecho de saber que alguien como Don José y un proyecto como Tijuana Innovadora no pertenezca al Comité de Turismo y Convenciones. Y bueno, se escuchó públicamente la invitación y la aceptación por parte de Don José para irnos de la mano en el sentido y promocionar la Tijuana. ¿Qué proyectos trae el señor Valle de Vadiola para detonar el turismo en Baja California? Particularmente el hecho de constituir una oficina que ya nos ofreció el alcalde de Cesarán en San Diego que vaya de la mano con la autoridad de turismo de San Diego y poder con ello promocionar nuestra ciudad con los medios de comunicación de San Diego y traernos un poquito de esos 33 millones de visitantes que particularmente en el 2013 visitaron San Diego como el polo más importante de Estados Unidos, el turismo de reunión y convención. ¿Qué es lo que inhibe el turismo a que venga a Tijuana? Somos expertos en buscar pretextos e inhibidores. Antes era la línea de aquí para allá. Ah, no. Ahora ya es la de allá para acá. Entonces, bueno, yo creo que el hecho de buscar pretextos ya han sido suficientes. Yo creo que aquí hay que ir para adelante. Yo creo que tenemos todas las condiciones para poder concretarlo. Antes en Tijuana había 3, 4 hoteles grandes. Ahorita hay alrededor de 30. Antes en Tijuana los atractivos eran los toros, el highline y el hipódromo. Ahora tenemos mucho más atractivos que esos. Tenemos muchas más cosas que ofrecer. Y yo creo que podemos volver a esa Tijuana de oro de aquel entonces. En aquel entonces con lo que tenía y podía ofrecer, lo logró. Porque ahora como no tenemos más, no lo podemos lograr. ¿Algo más que desee agregar? Agradecerles siempre su participación en este sentido. Y sin ustedes, yo no puedo. Ustedes son la base de las buenas noticias. Yo creo que más las ya tenemos muchas. Hay que dar las buenas y presumir a Tijuana. Claro que sí, muchas gracias.